Normalistas tomaron la sede de la Sección 22 en demanda de igualdad en materia educativa. Cerca de 20 alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, Creno, colgaron mantas rojinegras en el acceso principal del edificio histórico de la Sección 22 y cerraron el paso vehicular en la calle Armenta y López, entre Hidalgo y calle Guerrero. Esta acción es en demanda a que se implementen y usen diversas plataformas que permitan a estudiantes de escasos recursos, así como a los que viven en zonas con carencias de tecnología e internet, poder seguir con sus clases a distancia. Los estudiantes aseguran que dicha problemática podría generar la invalidez de su semestre y con ello perder el ciclo escolar. Los alumnos por ello exigen también el acompañamiento de la dirigencia de la Sección 22, que consiste en entablar una negociación y diálogo con directivos y titulares del IEPO que dé apertura al uso de otras herramientas como lo son las radios comunitarias. En tanto se obtiene una respuesta, el bloqueo continúa con lonas y cajas sustraídas de camiones repartidores pertenecientes a empresas transnacionales.